Hola amigos de Youtube, soy Crash Makosim y hoy les voy a enseñar como jugar con Oxide. Bueno, van al link de la descripción del video y descargar el archivo auto extraíble. Ya descargado tendrán este archivo llamado como jugar con N. Oxide by Crash Mako 100, o 100, lo ejecutan como administrador. Les aparecerá esta ventana que dice. Gracias por descargar esto, y ver mi video. Solo te pido que te diviertas, ya que esto lo hice para que ustedes se divertieran. Aquí donde dice carpeta de destino, elegimos la ubicación la cual les aparece en donde está el archivo. Le dan instalar y les perderá una contraseña, que es Crash Makosim o sea mi nombre de Youtube. Le dan en aceptar, a mi me aparece esto porque yo ya tengo la carpeta y los archivos pero a ustedes no les va a aparecer. Esperan a que instale. También les dejo el link del emulador que necesitan para que se pueda reproducir el juego. Bueno, abren la carpeta que les deja, y verán muchos archivos PSV y una nota. La abren. Y la nota dice. Que transagente Youtubera, estos niveles con M. Oxide son totalmente subidos por Crash Mako 100 y espero lo disfruten. D te agradezco por haber visto mi video y te invito a que te suscribas y compartas mi canal. Un like al video no te cuesta nada. D. Un saludo Crash Mako 100. Bueno, ahora les enseñaré a usarlos. Abren el emulador. Ya abierto, le dan archivo, cargar estado, y buscan los niveles. Un momento por favor, favor. Eligen su nivel de listo a jugar. Va, yo no quiero ese nivel. Mejor eligo otro. Bueno, ahora un gameplay de las tres primeras vueltas. Si quieren saber, va a jugar Carlos Etis B. Wennveme ver cómo es ahí. Si quieren ver la velocidad su nivel. ¡Vocos para ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!